luto en la familia de lucho díaz es participante del reality show del canal rcn masterchef celebrity que actualmente se emite en este canal todos los fines de semana de 8 a 10 de la noche luis eduardo díaz o mejor conocido como lucho o les concejal confirmó la lamentable noticia a través de una historia en su cuenta en instagram donde confirma el fallecimiento de su señor padre también llamado como luis eduardo díaz gaitán aún no se conocen más detalles sobre el fallecimiento de su padre sólo en instagram se muestra un aviso de fallecimiento que corresponde a su ser querido donde se alcanza a apreciar el lugar y la hora de velación que se llevará a cabo en la localidad de bosa sur de bogotá el próximo 21 de julio desde las 8 de la mañana el señor luis eduardo gaitán llegó a compartir no sólo con sus hijos y sus nietos sino que incluso alcanzó a conocer a sus bisnietos y hasta sus tataranietos en paz descanse y muchísima fortaleza a todos sus seres queridos en estos momentos tan difíciles